¡Suscríbete al canal! Tú cuando te desanimas, no pierdes tus conocimientos, no pierdes tu experiencia, tú te desanimas y pierdes lo mejor que tienes, que es tu manera de ser. Tú cuando te desanimas pasas a ser una persona absolutamente estratosférica, que es lo que eres, una persona estratosférica, pero pasas a ser una persona del montón. Lo que nos mueve es nuestro estado de ánimo. Cuando tú estás contenta, cuando estás motivado, cuando disfrutas, cuando vas alegre, porque esa es la palabra, cuando vas alegre, sacas lo mejor que llevas dentro. Bueno, el estado de ánimo que tú tienes, si no tienes dramas, es el que tú quieres. ¿Qué hay en tu vida que controles al 100%? Piénsalo, ¿qué hay en tu vida que controles al 100%? Nada. Salvo una cosa, ¿eh? Hay una que sí. Y no puede ser casual. Lo único que los seres humanos controlamos al 100%, lo único que tú controlas en tu vida al 100% es tu actitud. Lo único. Y cuando intentas elegir siempre tu mejor actitud, haces en tu vida una obra de arte. Que al final es para lo que estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí para hacer de nuestro recorrido una obra de arte. Y cuando palmes a los 114, aparezca San Pedro y viendo la espectacular obra de arte que has hecho, solo pueda decirte tres palabras. Ole, ole y ole. ¿Te lo vas a perder?